El Ministerio de Gobernación permitirá el ingreso a territorio nacional del comisionado o la comisionada que sea electa, luego de que a través de un proceso en armonía entre las partes, Naciones Unidas y el Estado de Guatemala defina cuál será ese proceso de resolución de controversias. Es importante hacer la salvedad que el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no ingresará a territorio nacional. Además, el gobierno pidió a la ONU que proponga un sustituto de Velásquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICID, que culmina su mandato en septiembre de 2019, luego que Morales decidiera no renovar la permanencia de la misión tras acusarla de sembrar terror judicial. El mandatario Jimmy Morales prohibió a inicios de mes el ingreso del jefe de la CICID, a quien acusa de atentar contra el orden y la seguridad pública y de afectar la gobernabilidad y la paz en Guatemala.